Que es el chalejón Conta nada hijo Conta Oscar Oscar, Oscar, Oscar... Hacen, Oscar ¡Ah!, ¡Ahhh! A ver mía ¿Sabes que desviados? ¡Ay, despejéme! ¡Sincero, Tintito Juniors! Acompañado del señor padre. Ahí están mis amigos. Este niño que ya se hizo viral a nivel internacional. Bueno, viral ya es todo, ¿verdad? Y bueno, ahí está Tintito Maya, acompañado de su caporal Tito Maya. Ahí están mis amigos. Bueno, pues, échale el aplauso a este nuevo ganadero. Y ese equipo de caporales que viene bien uniformado. ¡Ándale, pues! Bueno, mis amigos, nos vamos con la presentación de los jinetes y el toro que les tocó la suerte. En primer lugar, Tintito Maya nos manda un toro llamado el Patas de Charro. Y lo va a abrir, va a abrir este carité, el jefe en este equipo de jinetes. Nada más y nada menos que Alejo. Alejo Rosas es el primer jinete, mis amigos. Y en el número 2, el toro se llama Padrino de Grigiosas. ¡Ay, la mitad! Aquí quedate. A continuación, viene un toro llamado Padrino Callejero. ¡Eso! Bueno, mis amigos, vamos a ser mandada el Padrino Callejero. Nos hagan el favor de quitarse, ya que en este momento vamos a dar más algo tan importante, como es la oración del jinete. Santísima Virgen de la Asunción, nuevamente nos encontramos aquí en tu pueblo y con tu gente. Tus hijos de Santa María Juila, que te honran, te veneran, haciendo de esa gran fiesta de honor y gloria a ti. Recibela con cariño, recibela con el amor, ya que ellos así lo han hecho, para agradecerte a todos los donos recibidos. También te pido, Santísio Virgen de la Asunción, que a cada una de las personas que cooperaron para esta tu fiesta, multiplícales todo lo que aportaron, bendice a su par, y acompáñalos a donde quiera que vayan. Te pido, Virgencita de la Asunción, que bendigas a clientes, ganaderos y corporales que van a participar en este jaripeo, para que salgan salvos y salvos, y regresen con bien a casa. La muerte me está esperando. La estoy mirando en el ruedo. Pero no pienso bajarme, jamás he tenido miedo. Si esta es mi última volta, yo se la brindó de gente. Si esta es mi última volta, me caeré como un valiente. Hasta el último reparo, como mayores clientes. Señor, nosotros los clientes no te pedimos favores especiales. Solamente te impugnamos valor y destreza, para realizar nuestras notas en cada uno de los jaripeos, donde arriesgamos la vida. Señor, tú que fuiste cliente, el último reparo, la gente. El ganadero y la música calle, y tú lo que haces allá contigo. Allá donde todas las tardes harán de triunfo y gloria para nosotros. Señor, y cuando tú me lo digas, dale puerta. Fuera capa, fuera gente. Venga las cabezas de mis valientes, los voluntarios por buena, amén. Que venga el aplauso, que venga la mierda, y que venga el córnero. Donde estamos. Diles. Venga el aplauso, que venga la mierda, y 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 que venga la mierda. Ahí está brindando la monta Alejo ¡Buenos días! ¡Hay 40 compañeros de Alejo! ¡Alte de esta! ¡Alte de esta! ¡Venimos los brazos de la mano de la mano! ¡Alejo se está venciendo! ¡Ustedes de la mano siguen a la derecha! ¡Combres de la mano! ¡Alejo! ¡En cuanto a la iglesia de la iglesia! ¡Para seguir en la pelea! ¡Es el Tadejo Rosa! ¡Sí, señores! ¡Cayendo los cabezales! ¡Cayendo los cabezales! ¡Es una buena monta! ¡Una monta de dignidad! ¡Una monta de cala, de lucha, de pelea! ¡Un aplauso! ¡No se vayan lejos! ¡Un aplauso! ¡No se vayan lejos! ¡Una monta de liquida! ¡ ¡Gracias, gracias! ¡Sí, vale! ¡Ahí está, vale, viejo! ¡Cuántos, cuatro, ya está, viejo! ¡Sí, vale, ya, vale! ¡Ahí está! ¡Ven, patina de las millosas! ¡Dando ventas a su lado derecho! ¡Ahí tenemos a la churra llevándose la bota a una mano! ¡Esta onda de equilibrio, cintura! ¡Ven más! ¡Esto es hermoso, ya! ¡Esto es hermoso! ¡Cuando el jinete pelea y el toro sigue recordando! ¡Ahí está, tanda de unos, todos, y cuidado! ¡Cuidadito! ¡Ahí está la moto, cierra! ¡Ahí está la moto, el cháverle la mano al jinete! ¡Ven, aplauso, ya! ¡Ahí llevo para las llaves una tropezóña que puede, puede, montar! ¡Qué quiere, así es, todo el rey que le da la cancola, por suyo! ¡Por las semiferas que carmen por los traiciones! ¡Ven más, no le da la cancola, por suyo! ¡Ahí está la moto, no le da la cancola! ¡Ahí está la moto, el cháverle la cancola! ¡Ahí no vemos escal Zamora, se cano hace! ¡Ahí se mete como en con acol, en cajón! con la gente que tiene que estar con la legisla la mente la puerta de atrás a la izquierda vuelta al cuerpo y el rey es el fin al uno cuarto a la vuelta de la fuerza hoy se va a decir que la sanción ya no se tiene que correr con los brazos los brazos, los brazos ahí están los arreglos el fin sufriendo, florando, colgando el tiempo de granizar, la cual ya está en la mano de los clientes ahí están, cuidado, cuidado, cuidado ahí están, ahí están, ahí están, ahí están ahí están, ahí se baja este es el abanço ¡Eh! 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 ¡Que no se pueda! ¡Hacias, vaya! No traiba nada Lo que traiba en su cintura Debe ganar mis alentuar Ahí va la coyota de Sanatrén ¡Que no se puede perder en la mula de Guerrero! ¡Oye, otra, parece que casi se va a dejar! ¡Oye, vale, ese grupo! ¡Ale, vente, compa! ¡Ahí está! ¡Sí, señor! ¡Este es la que nos está peleando bonito! ¡Ya gata de cinco veces el campeonato! ¡Sí, señorito! ¡Dónde está mi presidente! ¡Este es la que nos da la esperanza! ¡Suscríbete al canal! ¡Este es la que nos da la esperanza! ¡Sí, señorito! ¡Sí, señorito! ¡Este es la que nos da la esperanza! ¿Estás listo para bailar? Sí, el perro callejero ahora no ¿No vas con el perro callejero? No, yo con el romano Pero ya se va a ir la banda Nomás que entra el toro Romy, qué buen nombre pusiste, hija ¿En qué te inspiraste? ¿El perro callejero? A ver mi banda Llegó la banda del show y si y el aflor el aflor el aflor el aflor el ala de Oaxaca prende la moto el aflor eso ya eso ya eso ya y el sentimiento echen un aplauso gracias ahí está brindando la moto el cheneque este chamapito le pinta la nota vamos a ver el cheneque son los diretes amigos de la sierra de Alejo Rosas ahí está ya cuida que se quiten que no le tocan que se pongan lo esperando va a ir alante alca a ver que se va cuidado al peligro alca ya es donde encontré y no lo permitió para aterrizar ¡A ver! 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 ¡Yeah! ¡A ver! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!